Música Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español, que de esta manera cantaba. Como el vino de Peret, y el vinillo de Río Paz, son los colores que tiene la batería española, una batería española, cuando estoy en tierra afraña y contento tus colores, sin acuerdo de que España, mi asillo de Peret, como el vino de Peret, y el vinillo de Río Paz, son los colores que tiene la batería española, la batería española, la batería española. Banderita, tú eres roja, Banderita, tú eres falta, lleva sangre, lleva solos, en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que te cubra, solo quiero que te cubra, con la batería despacias. Banderita, tú eres roja, Banderita, tú eres falta, lleva sangre, lleva solos, en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que te cubra, con la batería despacias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!